La seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional con el fin de garantizar la seguridad vial adelanta operativos de prevención en el marco del plan hecho durante este puente festivo. La seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio implementa diferentes medidas de prevención y seguridad vial para que los viajeros se desplacen cómodamente. Con ocho áreas de prevención y 90 uniformados estaremos dispuestos a garantizar seguridad y tranquilidad a nuestros usuarios viales. La policía les envió un mensaje a los viajeros para que tengan precaución a la hora de conducir. Por eso hacemos un llamado especial para que adopten comportamientos seguros durante este puente festivo, por lo que los invitamos a los conductores a no ingerir bebidas embriagantes. Asimismo, exhortamos especialmente a los motociclistas para que no realicen maniobras peligrosas ni abusen excediendo los límites de velocidad. Finalmente, acatar las normas de tránsito y las recomendaciones sobre las pausas activas que en diferentes lugares nuestros uniformados realizarán. 90 uniformados de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional estarán en ocho áreas de prevención para garantizar la seguridad y tranquilidad a la hora de viajar.